Este programa llega a ustedes gracias a Inversiones Universal de Deporte. Escríbenos para tener el gusto de atenderte. Visita nuestra página web www.universaldedeportes.com ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a su canal Gatillo Colombia. Para hoy el M40 de la Snowpick. Una belleza. Gracias a los amigos de Inversiones Universal de Deporte por permitirnos estas bellezas que le traemos últimamente aquí en el canal y que les vamos a seguir trayendo. Son ellos quienes nos están suministrando todo esto para podernos divertir y para que usted pueda darse cuenta de que puede ejecutar todas estas actividades del Ergon aquí sin ningún problema y con todas las medidas de leyes y de precaución que se deben tener. No siendo más, vámonos enseguida con la presentación de esta hermosura que les traemos para el día de hoy. Yo soy Dino Manco y les doy la bienvenida. Hola mis queridos amigos y miren esta belleza en pura madera. Mire esa hermosura, es que al tacto es perfecto. Mire ese cañón, mire ese riel picatini que tiene. Mire el gatillo, una belleza. La ergonomía y no pesa. Es espectacular, usted puede maniobrarlo de una manera increíble porque no pesa nada. No pesa prácticamente nada. Una función semiautomática es regulado, tiene un supresor integrado con su riel picatini como ya lo habíamos dicho ahora. Tiene un gatillo. El disparador es ajustable. El cargador es para copitos, ¿no? De 5.5, lo que son el .22. Tiene una capacidad para 10 perdigones. El supresor da el efecto de silenciador. Óigame, pero es... Bueno, sí, obviamente supresor, efecto silenciador. Es lo que dice el fabricante. Pero ya sabemos que eso de silenciador, eso no existe. Supresor de sonido. El largo 8.10, el ancho 1.95 y el alto 40 milímetros, ¿verdad? Estamos dando la medida en milímetros para un peso de 3.3 kilogramos. Pero créame que de verdad no pesa casi, no pesa casi. Esta puede compartir algunas cosas con el M50. Entonces es muy bueno porque le puede usted colocar al uno y ponerle al otro. Aquí va su cargador, indudablemente. Ustedes saben ya los sistemas de carga. Tiene acá de este lado su palanca para poderlo... ¿Dónde está? Acá está. Para poderlo cargar. De verdad, muy bonito. Tiene el seguro aquí en el gatillo. No sé si lo alcancen a divisar ustedes aquí. Aquí tiene su segurito. Y de verdad que es muy cómodo, muy bonito. Pero bueno, ya dejemos tanta cháchara y vámonos al campo de tiro para ver el poder de este hermoso M40. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un espectáculo en punto 22 Muy muy lindo Muy pero muy recomendado La ergonomía ni se diga Ya lo vieron, ya lo vieron en acción Yo soy Dinovanco y nos vemos en un próximo video ¡Chao, chao!